Chequen mis amigos, esta es la estructura del DJ Booth que utilizo y en la última tocada nos llovió Ya ven que ha estado lloviendo aquí en California y pues hoy las estoy lavando Chequen, solamente están sucias en la parte de abajo, esta es la parte de arriba Y básicamente eso es lo único que les voy a lavar y es pura tierrita Nada más les eché jabón de polvo, de ese foca Y mis bajos acá los tengo asoleándose porque estuvieron adentro del camión durante unos días Que estuvo bien húmedo y un bajo, este de acá, si se fijan ahí todavía tiene poquita agua Ahorita lo tengo que voltear al otro lado Ahorita les estoy dando el calentamiento por el lado de la bocina para que se les acabe toda la humedad que tengan Porque la humedad pues sí, sí daña las bocinas con el tiempo Si las dejas así, encerradas, se dañan Vean, la amplificación también la tengo abierta por lo mismo para que se les salga toda la humedad Porque la caja cerrada pues olvídense, se guarda, se guarda humedad Las luces también están abiertas para que se les salga toda la humedad que tengan ahí guardada Monitores igual, vean La amplificación por la parte de atrás Y obviamente el controlador, ahí está Ahí están las otras cuatro mini beams Otros dos monitores, cuatro monitores Y déjenles enseño que el sonido del picudo también se inundó Y yo ya me había percatado de esa gotera O sea, ya sabía de esa gotera Que estaba ahí en esa esquina del camión Y me subí y le eché pegamento Del bueno, un pegamento gris que venden especialmente para sellar goteras Le puse Pero aparentemente valió gorro Chequen, ahí está la inundación Esto pues es bastante agua Si se fijan Tiene buen Buen fregadazo de agua Y aquí estaba precisamente un bajo Aquí estaba una llantita Acá estaba la otra llantita Y allí tenía Uno de mis bajos Y por la parte de enfrente de la bocina Porque la bocina estaba volteándose allá La de abajo Estaba agarrando muchísimo humedad Y pues ya Hoy es el segundo día Que dejó de llover aquí en California Y gracias a Dios pues Salió el sol Y tengo que ahorita secar eso Voy a traer el trapeador Secarlo Y dejar el camión un ratito así De este lado no hay nada De este lado está bien Todo está bien Nada más aquí en la esquina De este lado Es donde está La humedad fuerte De este lado está todo seco Pero de todos modos Ahorita le voy a dar una Una sopleteada Y por eso tengo Las cosas estas acá abajo Lo más importante pues sería La electrónica Y Es lo que vienen siendo las bocinas Como les digo Esta caja Esta bocina Se le miraba allí Como Gotitas Pegadas al A lo que es el La tela Pero pues ya ahorita Ya tienen como una hora Aquí en el sol Y las va a curar A lo que pasa ahí La